Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias Manuel, director de la feria, por acompañarnos. Pues a día de hoy, a pocas horas de que finalice la feria, podemos decir que esta ha sido un éxito. 261 entidades y profesionales inscritos, mucho más de lo que en un momento nos esperábamos. 100 de ellos son de Castilla y León, 110 además son de otras comunidades, de otros territorios. Tenemos además inscritos todas las comunidades autónomas, pero especialmente hay algo muy importante, como son los programadores, el 53%, perdón, compradores, el 53% de los inscritos son compradores y algo también muy importante es que han venido muchos programadores, programadores sobre todo de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía y del País Vasco. Esto consolida a la feria como realmente lo que todos queremos que sea, ese lugar de encuentro, ese espacio de reflexión, ese espacio también de venta de lo que supone el talento y la creación en Castilla y León, con el 12% de los inscritos de Portugal, también se consolida como este espacio en el oeste peninsular donde realmente la búsqueda de talento, la búsqueda también de producto cultural para comprar, para extender hacia otras partes, no solamente de la península, sino también del ámbito internacional. En cuanto a los aforos, 12.000 personas aproximadamente son las que han acudido, teniendo en cuenta, por cierto, estos aforos que están restringidos. Además, algo muy importante, bueno, damos la bienvenida al alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos, querido Marcos, además de ello también algo muy importante en lo que incidimos, que es en la búsqueda de nuevos públicos y en ese sentido también es de agradecer que la feria han participado, 700 menores también, en distintas actividades. Hemos dado lugar también a la búsqueda de nuevo talento, a la incorporación también de nuevas compañías de Castilla y León, creo que esta noche es una prueba de ello, con la compañía de danza, de la joven compañía de danza de Castilla y León que vamos a presenciar esta noche en la función, con lo cual yo creo que realmente tenemos que felicitarnos, tenemos que agradecer al público de Ciudad Rodrigo su respuesta, siempre cordial, siempre además con mucha pasión, siempre además crítica también, que es algo que buscamos, es algo que nos enriquece y que nos potencia y sobre todo que nos anima a seguir de cara al año que viene, así que, como digo, si hay algo en lo que podemos definir esta edición es la de éxito, superando las expectativas e intentando que el año que viene, sobre todo, pues con un aforo, esperemos también que las circunstancias de la pandemia hayan cambiado, hayan mejorado, que todos los aforos estén al completo y que esta feria sea ya de por sí, como lo viene siendo, pero sobre todo, pues ese escaparate de las artes escénicas de Castilla y León. Muchas gracias. No sé si el director de la feria, Manuel. Bueno, habitualmente, este balance lo hace el consejero, pero bueno, es simplemente decir que por nuestra parte estamos satisfechos de cómo ha ido todo, cómo ha transcurrido todo en la feria, el perfil profesional que se ha acreditado es un perfil profesional muy cualificado, no solo nos interesan los números de cuántas personas acuden o cuántas entidades, sino sobre todo qué mercado movilizan y qué mercado desenvuelven. En este sentido, como bien dice el señor consejero, estimábamos una participación de unos 200 profesionales y estamos por encima en un año muy difícil, que no olvidamos que estamos en convivencia con el COVID. Y otro aspecto que sí me gustaría destacar, aparte de todo el talento joven y la apuesta por la renovación de compañías en nuestra comunidad, es la respuesta del público. El público de Ciudad Rodrigo y el público visitante no solo ha respondido masivamente a los aforos y a la llamada de la feria de teatro, sino que ha tenido un comportamiento ejemplar respetando todas las indicaciones COVID, todas las medidas, todos los protocolos, las mascarillas en todos los espacios, incluso el aire libre, siempre estaban sobre nuestras caras. Y bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos del público que tiene esta feria de teatro. Pues desde el punto de vista del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, pues mostrar la satisfacción que tenemos por cómo se ha desarrollado la feria de teatro. La feria de teatro es una garantía de éxito, ya lo sabemos, son 24 las ediciones. Concluye, concluye, siempre con una cierta pena, porque al final es un evento que tanto queremos los milorigenses y muchas personas que nos visitan en Ciudad Rodrigo, pues que nos da pena incluso que termine. Pero, como hubiera dicho tanto el consejero como el director de la feria, se han venido desarrollando con un ambiente bastante positivo y sobre todo destacamos cómo se han cumplido todas las medidas sanitarias. La feria, lo habíamos dicho ya cuando se presentó y cuando tuvo lugar la inauguración, es un espacio seguro y se ha mostrado que se han desarrollado los eventos con todas las distancias de seguridad y de una forma muy plausible. Yo quiero destacar lo que representa la feria de teatro para Ciudad Rodrigo. Representa, pues especialmente a nivel sentimental, que era lo que yo quería decir, pero también representa a nivel económico. Tenemos los hoteles llenos, tenemos la actividad comercial también, pues en pleno apogeo y al final se demuestra cómo la cultura es un factor de desarrollo económico en tierras como las nuestras, pues que necesitan de estos incentivos. Y bueno, pues que esto termina, pero desde ya nos ponemos a trabajar en la siguiente feria, en la vigésimo quinta edición. El número ya es también importante, ¿no? 25 ediciones la del año que viene y que seguramente, pues igual que esta feria ha sido mejor que el año pasado, porque obviamente la pandemia se va controlando, pues esperemos que la del año que viene ya sea en un contexto de mayor normalidad. No sabemos si plena, pero sí mayor y agradeciendo a la consejería, al consejero, pues su nueva apuesta por Ciudad Rodrigo. A través de la feria, pues somos el epicentro de las artes escénicas. Mostramos Ciudad Rodrigo, pero también mostramos Castilla y León, consejero. Y como no, pues agradecer también a la organización de la feria, a su directorio, a todo el equipo, pues los esfuerzos y desvelos para que esto haya salido con el éxito de todos los años. Pues muchas gracias. 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 Gracias.